Para hacer el semicírculo de macramé voy a comenzar colocando dos hilos con nudo alondra en un palito. Y lo que voy a hacer es agarrar el hilo que estaría en el centro del lado izquierdo y voy a hacer un nudo festón hacia la derecha. Una vez que llego al final lo que voy a hacer es hacer como con este único hilo voy a imitar un nudo alondra y para eso lo que voy a hacer es pasar el hilo primero por delante del palo, de esta forma, por delante y por detrás. Luego voy a enhebrar el extremo del hilo por acá. Voy a ajustar bien. Y luego lo voy a pasar por detrás del palito, de esta forma. Y voy a enhebrar el extremo del hilo por acá. Y ajusto bien. Y de esta forma estoy imitando un nudo alondra. Bien, para continuar con este semicírculo en nudo festón voy a agregar un hilo adicional de nuevo, otra vez, con el nudo alondra. Y voy a agarrar el segundo hilo desde la derecha, es decir, este de acá. Y voy a hacer un nudo festón imitando este semicírculo, pero hacia la izquierda. ¡Vamos! Y ya. Y ya. Y ya. Bien, y con el último hilo que me queda acá Voy a hacer exactamente lo mismo que hice de este lado Imitando el nudo alondra Entonces de nuevo, paso el hilo por adelante del palito y por detrás Enhebro el extremo por este agujero que me queda acá Y ajusto bien Y ahora voy a pasar por detrás del palito Y por delante Y voy a enhebrar el extremo del hilo por acá Bien, voy a repetir lo mismo que hice Voy a agregar otro hilo para hacer una tercera fila de semicírculo Y con eso voy a terminar el patrón de semicírculo con nudo festón Entonces, agrego un hilo adicional con el nudo alondra Y voy a agarrar el segundo hilo desde la izquierda Es decir, este de acá Y voy a repetir lo mismo que venía haciendo el nudo festón Hacia la derecha de nuevo Si me queda mucho espacio entre este nudo y este nudo Lo que voy a hacer acá es agregar otro hilo adicional Con un nudo alondra pero al revés Es decir Que lo que voy a hacer es agarrar la mitad del hilo Y en vez de colocarlo por delante y por detrás Lo coloco por detrás y por delante De esta forma queda como imitando el nudo festón Y sigo tejiendo con los hilos Esto va a evitar que me quede un espacio Cuando el semicírculo se empiece a hacer cada vez más grande Y con este hilo que me queda acá Hago exactamente lo mismo que antes Imito el nudo festón Entonces de nuevo lo paso por delante y por detrás del palo Y lo enhebro por este círculo de acá Y tiro Y ahora voy a pasarlo por detrás del palito Y lo voy a enhebrar por este agujero de acá Y ajusto bien Y listo Van a repetir estos patrón que acabamos de hacer Cada vez que quieran agrandar el semicírculo Es decir que mientras más cantidad de anillos Quieren que tenga el semicírculo Más hilos van a tener que ir agregando en los extremos Bueno, espero que les haya gustado Nos vemos